¿Cuáles habrán sido los tres goles icónicos tuyos que más te ha impactado haber podido tener la oportunidad de narrarlos y de cantarlos? Pues yo voy a incluir un cuarto, José, porque el primer gol que yo relaté como narrador de fútbol fue un gol que le hizo el negro Miguel Osvaldo González jugando con el Deportivo Cali a su antiguo club que era el Atlético de Jugaramanga. Ese día yo era comentarista de Armando Moncada, Armando me dijo, no, narra usted y hace gol el negro González y me despacho yo con un primer gol de mi vida, entonces pues nunca se me va a olvidar y me despaché con el gol. Ese yo diría que está ahí en esa cuarteta. Después llega un gol de Bustos, Rubén Darío Bustos aquí en el Campín en una selección de Pinto cuando Messi nos hace un gol empezando el partido, 1-0 perdiendo, viene un tiro libre y le va a pegar Rubén Darío Bustos y todavía Rubén me dice que lo tiene y lo pone, el gol, porque yo le digo, Rubencho, pégale bien papá, pégale bien que es el empate, confiamos en vos, le dije, y llega ese hombre y pone esa pelota en el rincón, qué golazo, el empate, y después le ganamos 2-1 en la selección argentina. Un golazo y me despaché en ese campín, la gente me miraba apenas. Después viene el de James, el de James frente a Uruguay en el 2014. ¿Ese es cuál? Ese es el gol que es en el pecho y se voltea. Bueno, ese es un golazo. Ese es un gol de Postín, es una pepa como llamamos en el fútbol espectacular. Y estaban haciendo un concurso en FIFA a través de YouTube, estaban escogiendo al mejor narrador del Mundial. Y hasta ese momento eran 25, habíamos quedado 5, y después de ese gol la gente comenzó a votar y me lo gané. ¿No? Sí, después de ese gol me gané. Y ahí en YouTube todavía debe aparecer los 5 mejores narradores y aparece Javier Fernández, el número 1, el primero, entonces como el mejor narrador del mundo en ese momento porque era el Mundial. Y el de Jerry Mina frente a Inglaterra que fue una locura. Bueno, ese sí, bueno, ese. Le tiran así la pelota, hay un centro y Jerry entra en el último minuto acabando el partido, empatamos 1-1 y nos fuimos a extra. ¡Pin! Un golazo de Jerry Mina. Además porque también lo canto. Somos 50 millones de colombianos, mi negro. 50 millones de colombianos. ¡Metela! Que esa es la oportunidad. Somos 50, estamos haciendo fuerza. Mi negro, por favor, te lo pedimos. ¡Pin! También me pegué una despachada única. Yo creo que esos goles uno los tiene que guardar por siempre. Tengo una anécdota con James, porque James, un día conversando con él me dijo, Javi, cuando yo estaba en ese tema difícil del Real Madrid, que no lo ponían, que no sé qué, que entrenaba bien pero no lo ponían, el tema con Zidane, bueno, cuento. Y una vez me dijo yo, pongo el gol que me narraste cuando estoy deprimido. No. Y me levanto y retomo fuerzas y me voy a entrenar. Yo con ese gol quedo listo. Quedo listo.